Hola, hola mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este, nuestro canal Mujer de Hoy. Y me siento contenta de seguir aquí con ustedes, compartiendo contenido. Y es un contenido como de lo más principal en nuestro canal, compritas, claro que sí, entre muchas otras cosas. Bueno, bienvenidas y bienvenidas a los que son nuevos. Mi nombre es Rosy, este canal se llama Mujer de Hoy. Me gustaría que vieras el contenido, uno que otro videíto. Y si te gusta, te suscribas, me comentes, me des ideas, sugerencias y así. A todos los que han permanecido, muchísimas, muchísimas gracias. Infinito agradecimiento para cada uno de ustedes. Bueno, ya leyeron en el título que les traigo algunas compritas que hice en la tienda Walmart. Sí, creo que solamente hay una que hice en el ahorrera. Entonces decidí pues meterla aquí porque pues anda solitaria y luego se me estropean las cajas y todo eso. Entonces decidí que era momento de agregarla en este video. Así es que ustedes ya saben, mis chulitas, para que este video empiece es necesario e importante que me acompañen a decir que empiece la fiesta. ¡Uh! Sí que sí. Chulas, es que me siento tan, tan feliz, tan agradecida porque he tenido el suficiente tiempo para estar aquí activa en el canal. Sé que vienen momentos pues en los que quizá no voy a hacer otra vez como lo estoy haciendo ahora. Pero quiero que sepan que cuando estoy con ustedes son parte de mi terapia. Y eso yo lo agradezco con todo mi corazón, de verdad. Me emociona mucho cada vez que voy a hacer un video. Así es que pues bueno, vamos a disfrutar con este videíto y vamos a empezar. Ahora, este es el único artículo que compré en Ahorrera. Es un, dice, set de cuatro especieros de vidrio con base y algo así. Vean, aquí está. Está bien bonito. Ni siquiera que ni siquiera está abierto. Sí, es un, es, viene así, vean. ¡Tarán! Está súper bonito. Y bueno, esto se le quita. Déjenme hacer lo posible. Aquí está, aquí está, aquí está. Para, solo le voy a quitar esta parte. No lo voy a desempacar todo. Todavía no lo voy a estar utilizando. Es un especiero, no necesariamente lo voy a estar utilizando como un especiero. Pero claro que ya sé dónde lo voy a estar utilizando. Así es que bueno, esta fue la única compra. Ahí está, vean ustedes. Que hice en la tienda Ahorrera. Que Ahorrera es hermanita. De Walmart. ¿Ok? Así es que bueno, este tuvo un costo de 99 pesos. Me animé, dije, no me lo voy a llevar. Sobre todo porque trae una base de metal, dije yo. No es cierto. Es porque lo voy a estar utilizando, mis chulas. Así es que bueno, ¿dónde voy a poner? Por acá. Por acá vamos a poner estas compritas. Algo que también compré. Ay, este body wash. No saben cuántas ganas le traía. Hay otro que huele más a caramelo que este. Pero entre el próximo que les voy a mostrar y este. Este es mi favorito. Es un body wash. Chupa chupa. Parece la línea. Y la verdad es que no tienen idea. Ay, no. Tienen que probarla. Y saben cómo tienen que probar primero por el olor. En cuanto lo vean en Walmart, este y el que parece de Tutti Frutti o algo así. No saben. Se va a convertir en uno de sus favoritos, mis chulas. Pues este. Vean. Yo decidí este de chocolate. Me encanta cuando me estoy bañando el aroma que sale. Sobre todo porque este es mi segundo bote. Porque el primero fue la otra presentación. Solamente he visto dos aromas. Pero ya tengo un favorito y es este. Vean ustedes. Está súper lindo. ¿Ok? Bueno. Compramos también este quita esmalte. Compré dos. Pero uno ya lo estamos utilizando. De la marca Equate. Y ustedes saben que lo han visto siempre en mis terminados. Es uno de mis, pues, digamos que favoritos. Porque no he tenido la oportunidad de buscar más. Puesto que con este me he sentido muy satisfecha en costo y calidad. Y practicidad de compra. Porque mi despensa suelo hacerla justamente o en Ahorrera o en Walmart. ¿Ok? Entonces, bueno. Compré dos. Pero pues ya estamos utilizando uno. Y otra vez ya le vamos a estar dando en uso. ¿Va que va? Bueno. Algo más que compré. Esta vez que fui a Walmart. Walmart, de hecho, ya, ya, este, no sé si vean primero este o el video de la despensa. No lo sé porque grabo, grabo. Ya de ahí los voy distribuyendo, mis chulas. No sé que vean primero. Pero bueno. Esto lo compré porque había promociones. Recuerdo que esta despensa que ya vieron o van a ver fue solamente hecha en Walmart. Por varios motivos. Sobre todo por practicidad y tiempo. Entonces, había bastantes promociones. Ya saben de que si te llevas dos, te ahorras 50. Que si te llevas dos, te ahorras 30. Y así. Entonces, es por eso que tengo pares de esta mercancía. Que pasé y compré ahí en el Walmart. Con la quincena. Vean, compré este par de cremas Dope. Alguien de ustedes me la recomendó. Yo sé que no es la línea, pero era lo que había. Y dije, vamos a seguir. Vamos a seguir utilizando. Esta presentación no la he utilizado. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno. Estas compré el par. Y aquí están. Cremas Dope. Vamos a ver qué tal. Y hablando de cremas. Pues ya saben. Compré el par de Nivea Milk Nutritiva. La línea Milk Nutritiva. Confieso que la Nivea Corporal no es de mis cremas favoritas. Para mí, no lo es. Es la que utilizan usualmente los varones de la casa. Entonces, no es así mi favorita. Pero no porque sea mala. Simple y sencillamente no me gusta cómo se me distribuye en mi piel. Entonces, si no hay ese match entre mi piel y el producto. Pues no lo utilizo. Y si es malo, menos. Fíjense que cuando me ha resecado alguna cremita, rara vez me ha ocurrido la piel o no me gusta, me causa algo diferente. En ese momento la suspendo y punto. Cuando es porque no me gusta la textura, porque no me gusta el olor. Vaya que no me cause ningún mal efecto hasta morir. Ya se muere el bote. Entonces, la suspendo, pero no la desperdicio. Y bueno, pues compré también el par justamente por las promociones que les estoy diciendo. Oqui doqui. Compré este para los varones y esta para las mujeres de la casa. Es igual. Pueden utilizar. Bueno. También esta, ya saben que yo estoy matrimoniada, que no me divorcio. Solo le doy la oportunidad en otras presentaciones. Y bueno, se me hace un producto, la verdad, muy, muy, muy económico para los buenos resultados que a mí me ha dado. Pero, eso no quiere decir que siempre estoy utilizando la misma. Creo que les he comentado en diferentes videos que voy intercalando dependiendo el clima en el que estamos en mi rancho. O el clima si es que voy a viajar a otro lugar. Porque si hace frío esta me queda perfecta porque tiene bastante grasita. Y si estoy en calor, entonces trato de buscar algo que no sea tan grasoso para que no me brille la cara. Ya saben, así. Con tanta hidratación, pensemoslo así. Aunque ustedes ya saben cómo pienso, chulitas. Somos de adentro. Toda la hidratación viene de lo que, miren, tomamos y comemos. Bueno, pero el caso es que, tarán, compré esta en mi línea favorita. Ese de Pons. Es la azul. Esta me encanta, me gusta mucho. La han visto desde un principio que yo empecé a hacer los videos. Y entonces, bueno, estaban igual. Y vean. Tarán, tarán. Me traje el par. También me traje el par. Sobre todo porque ahorita vienen climas, si bien no fríos, porque ya asumo que el calor, así como estaba, ya se fue. De repente amanecen los días fríos. De repente, ahorita ya es tarde. No está amaneciendo, ya es tarde. Y miren, el clima está bien porque de repente tengo que ponerme suéter. Creo que ya hay aquí videos donde estoy con sudadera en el día. Entonces, bueno, puedo tener dos tarritos de cremas, ambas diferentes, de diferentes marcas incluso. Y intercalar porque, por ejemplo, después de nadar mi piel necesita algo que le ayude a relajarse, ya saben, que pierda esa sensación de sequedad de todos los químicos que lleva la alberca. Entonces, esta o un gel, miren, sin problema. Así es que, bueno, pues de ahí viene otoño, luego viene invierno y seguramente estos dos tarros nos van a servir muchísimo. Bueno. Hablando de pares, dirán, pues, ¿qué crees? Masticate lo que dijiste. Pero no, mis chulas. Eso que les voy a mostrar, ustedes saben también que ya lo he utilizado y todo fue meramente accidental gracias a una de mis compañeras de natación. ¿De qué hablo? De la facial de Nivea. Les acabo de decir, justamente, que esta Nivea no me gusta como es la reacción que tiene con mi piel. Eso, a pesar de que es la misma marca, no tiene absolutamente nada que ver con esta que es facial. Este es un gelcito. Miren, miren, están bien selladitos. Es un gelcito que me da frescura. Ahí está. ¿Saben? Entonces, estas las voy a seguir utilizando. Si bien ahorita no la necesito tanto porque no hace calor, estoy yendo una vez o dos veces por semana de Cuernavaca a mi rancho. Aunque no lo crean, ya hay una variante. Ya hay una variante. Cuernavaca tiende a ser un poquito más de calorcito, así rico también. Pero es más calientito que por acá. Acá tiende a ser un poquito más frío, sobre todo ahora las estaciones que vienen. Entonces, bueno, vi la gran oportunidad de comprar el par y dije, ya tengo con esta, tengo cuatro. Tengo cuatro, mis chulas, pero bueno, nunca es suficiente. Creo que cuatro debe equivaler a una de estas. También, no duran tanto. Y menos, menos porque me pongo suficiente en la cara. A veces, cuando grabo, pues obviamente me desmaquillo con aguita micelar, etcétera, etcétera. Y me lavo la carita con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Aunque se des tirones, no lloran y hace. Ay, bueno ya mis chulas, basta. Entonces, en la nochecita, yo no creo que soy de rutina, mis chulas. Que si el, que si el este suero, que si la crema de noche, que si contorno. Sí tengo. Como rutina no, como rutina no. Entonces, lo más que hago después de grabar, lavarme la cara, darme mi masajito siempre. Con la crema que yo esté utilizando. No crean que yo tenga el ritual de la mañana, del mediodía y de la noche. La verdad es que, qué flojera para mí, para mí. Pero tengo algunos productos y ahorita que estoy grabando frecuentemente, pues mi piel le pongo más maquillaje. Entonces, pues ya me pongo de repente. Pero así que yo les diga, ay, así me levanto en las mañanas. Ay, mi rutina nocturna. Ay, no mis chulas, qué flojera, pero no es así. Así es que, bueno, ya tenemos suficiente crema por lo menos hasta otoño. Bueno, va que va. Este sí lo compré solo. Este no tenía. Creo que estos productos nunca tienen promoción. Solo las almohadillas que ustedes saben que yo, yo, yo ya no las utilizo. Mi hija las utiliza. Entonces, pues nada más compré uno porque ahorita, la verdad, nos dura bastante. No me estoy pintando las uñas de las manos, más que de los piecitos. Y si quieren, ay, es que van a ver qué pantalón traigo, pero no importa. Vean, vean mis uñitas. Bueno, me voy a quitar la chamba. Miren, siempre tengo los pies arregladitos. Siempre. Y traigo pantalón de mil colores. Entonces, bueno, lo único que hago, sí, dos veces por semana, a veces me cambio el color de las uñas. Pero las de las manos, pues en estos momentos no, hasta nuevo aviso. ¿Ok? Creo que esto es en cuanto, sí. Bueno, vamos por pares. Estaban las promociones también en maquillaje, en casi todas las marcas. Aunque les he dicho que al Walmart, al cual yo asisto, que es el de Domingo 10, en la ciudad de Cuernavaca, no tiene así todas las marcas que me encantaría que tuviera. Pero bueno, tiene algunas. Y todas estaban también en eso de que si te llevas dos, te ahorras cien. Si te llevas dos, dos, doscientos, dependiendo como el costo, pues, de tu mercancía. Y hace tiempo yo traía ganitas de dos labiales rojos. Y estos son de mis favoritos. Vean, compré estos dos rojos. Estos creo que costaron doscientos y algo. No tengo, para variar, no traje mis lentes. Pero bueno, aquí les voy a, miren, lo que más me gusta es cómo huelen. Ya lo abrí. Vamos a hacerlo aquí. Está precioso. Este es, ay, no, no le veo. Ah, sí, 3.40, miren. Espero, mis chulitas, que ustedes lo vean. 3.40 y vean el tono. A ver si, ay. Es que aquí tengo los reflectores. Tengo los reflectores. Vean. Es el 340. Es de la gama rojos. Y me auxilié de unas de las demostradoras de ahí. Le dije, quiero rojos, rojos. Dijo, aquí hay rojos, señora, aquí hay rojos. Y este es el tono 20. También, no sé si se vea. Y todavía están cerraditos, eh. Están bien cerrados. Tienen ahí el plástico. Aquí se alcanza a distinguir. Y los abro porque estos y ya los voy a estar utilizando. Ay, este es como un rojo con un subtono como vino, ¿saben? El 20 como, sí, con un subtono. Miren, este es el 20. Y este es el 340, les dije. Ay, es que de verdad estoy bien ciega. Sí, el 340. ¿Ya vieron? A pesar de que son de la gama rojos, pues cada uno tiene subtono diferente. Y desde ahorita les digo, mi favorito es el 340, este. Porque estos subtonos ya tengo. Pero así, este rojo, guau, está increíble. Está muy bonito. Son estos dos. ¿Saben qué pasa? Que luego los tickets los traigo por una bolsa, los traigo por otra. Ay, cuando va, pues yo no los encuentro, mis chulas. Y también está bien que no dé el costo tal cual porque de repente hay variantes y, pues no. ¿Qué tal vienen y dicen los inventan? No, no, mis chulas, claro que no. Bueno, hablando de labiales, casi siempre que voy a Walmart, más que nada, me voy a los acrílicos. Porque justamente necesito más areteros de ese tipo, de cuatro hojitas. Ya ven que Pricho sacó de dos. Ya los tengo todos ocupados. También los de Walmart ya los tengo ocupados. Pero para mí en estos momentos es mucho más práctico tenerlos así, como ustedes los están viendo. Claro que va a llegar el momento que vamos a cambiar la decoración y los cambiamos solamente de lugar y los puedo cubrir con algo. De hecho, cuando aquí dejo de grabar, miren, esto es con lo que cubro todo eso. Con esto, es una tela de algodón delgada realmente, pero, este, sobre todo pues por los polvos, mis chulas. Tapo aquí nuestro tianguis y como si no hubiera nada. Bueno, entonces no han llegado areteros. Era lo que me decía la chica, que están agotados. Aparte salen solo por ciertas temporadas, ¿cierto? Bueno, ahí están estos deliciosos. Y me encantan, miren, este lo acabo de poner, este. Y es lo mínimo ahorita que transfiere. Y sobre todo porque está húmedo. Este le puse un buen, pero vean, vean. Y duran hasta que se acaban, por cierto. Bueno, entonces, en fin, que no había areteros, pero necesitaba, tarán, este acrílico para mis labiales. Tengo muchos acrílicos, la verdad y sin exagerar, de prichos. De prichos sí tengo. Pero en estos momentos, mi necesidad es este modelo. Este modelo me gusta porque como que veo más ordenado mis lápiz labiales. Vean, a ver, son dos, cuatro, seis, ocho, por tres. Caben veinticuatro labiales de estos. Ya tengo dos. Este sería el tercero. Y no lo había yo visto. En realidad, como les repito, iba para ver si había areteros. No había, pero estaba este y solamente había uno. Porque de haber habido dos, me traigo dos. Vean. Entonces está padre también, este, porque me gusta mucho el orden en el que van quedando mis lápiz labiales. Entonces, pues compré este acrílico y voy a estar al pendiente para areteros, por lo menos dos, y otros dos de estos. ¿Ok? Bueno. Este todavía transfiere porque le puse demasiada tinta. Yo creo que por ahí de, en algún momento de hoy, espero que ya lo hayan visto. Si no lo van a ver, vieron que compré, tarán, este set de labiales velvet de larga duración. Vean qué preciosos. Están tan bonitos. Este costó un poquito más de quinientos pesos. Pero bueno, en realidad también me combino ya que por pieza cuestan ciento diecinueve pesos. Ciento diecinueve. Hubieran sido seiscientos. Ay, espérenme. Espérenme. Ya destrocé. No, no. Es que yo estoy grave. No quería destrozar el estuche. Déjenme ver qué puedo hacer. Ok. Ya entendí. Un poquito más de setecientos pesos. Ya está. Me hubiera salido si yo hubiera comprado por uno. Sin embargo, este fíjense que ya tiene tiempo que le traía yo ganitas. Hay otra colección que quiero comprar. Estos son... Ay, mis chulas, perdón. Son en los tonos velvet. Este video está muy accidentado, eh. Miren qué bonitos. No sé si ahí se vean. Ahí está. Este si no lo... Si no he pasado todavía ese en mi momento de hoy lo van a ver. O quizá ya vieron ese en mi momento de hoy. Trae seis, pero ¿qué creen? Vienen un poco más pequeños de los normalitos. Un poquito más pequeños, lo cual quiere decir pues que tiene poco producto. Bueno, menos producto que los otros. Pero no importa. Ya tengo esta colección que yo quería. Y la verdad es que me gustan todos. Todos, todos. Son tonos como nude, como chedrón. Aquí un rojo. No los voy a abrir y yo sé que ustedes me van a entender, mis chulas, porque tengo producto. Acabo de abrir estos. Y no. Este... Pues transfieren muy poquito. Todavía no se secan, aunque no me lo crean. Entonces, bueno. Creo que no fue una ganga, una buena compra tampoco, pero de haber pagado 700 pesos, pues pagué 500 y algo. Entonces, me doy por bien servida, sobre todo porque los colores me encantan. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Bien, bien bonitos. Turún, turún, turún. Y bueno, ya tenemos una gran variedad de labiales, ¿verdad? Para ahora que ya próximamente vamos a estar maquillándonos. Ando haciendo, miren, mis mejores esfuerzos. Pues con este pulso de maraquera, mis chulas. Pero bueno, no me desespero. No... Ah, miren, sí. Este lo tengo aquí porque este ya está terminado. Lo van a ver en los productos terminados. Vean la diferencia. Vean esto. Claro que le falta producto. ¿Ya vieron? Porque la tapa está del mismísimo tamaño, ¿eh? Ahí está. Entonces, tiene menos producto y bueno. No puedo ir a reclamar porque pues estaba más barato. Y además ni leí qué cantidad ni nada de eso. Para mí, los productos para mi mujer de hoy, de Yuya, me han salido buenos. Garantía. Me encantan cómo huelen. Y pues siempre los voy a... Este ya, ya, miren. Ya pinta como muy a fuercita. ¿Ya vieron? Ahí está. Este ya se terminó y se va a la cesta de productos terminados. ¡Ah, mentira! Todavía nos falta. Esperen. Bueno, estábamos con lo del dos. Llévate dos y te ahorras un buen billete. Compré estos dos tonos neón de la marca Cosmetics Lab. Ya saben, es la marca como que sustituyó a... ¿Cómo se llama? A los barnices de Quaid. Supongo. No estoy segura, pero puede ser. Entonces, bueno, compré este naranja neón que es el que justamente ahora traigo en los pies. Entonces, miren, y este verde. Este con el de mis piecitos sí se nota. ¡Ay, ay! Ahí está. Ahí creo que... ¡Ay, ay! Es el mismo tono y se ve súper, súper lindo. Ya después me estaré poniendo estos. Ya saben, a mí me encantan los colores mitoteros. ¡Ay, mis chulas! Fueron poquitas compras, pero se hizo un video de mucho tiempo. Gracias infinitas por haberme acompañado hasta este minuto. Muchísimas, muchísimas gracias, mis chulas. Les dejo millones de besos, millones de bendiciones. Siempre, siempre mi agradecimiento. No olviden, chulitas, que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Besitos. Bye, bye. Adiós.